Escándalo internacional, Lautaro Martínez, condenado en Milán. La desgarradora historia que pone al goleador de la selección en la mira de todos. Esta mañana, primera hora, recibe esta documentación, los medios italianos lo empiezan a llamar incesantemente a su abogado. ¿Quién era Milagros, Diego? Milagros Lizola, amiga de la infancia de Agustina Gandolfo, ambas oriundas de Mendoza. Sus familias, repito, muy pero muy amigas. Y es por eso que en un momento Agustina Gandolfo, recordemos Lautaro Martínez, que juega en el Inter de Italia, se habían mudado a Italia y necesitaban a una persona de confianza para que le cuidara a sus hijos. ¿Quién mejor que una amiga, que un amigo que se separa de esa tarea? Milagros estaba sin trabajo en la Argentina, muy joven, recordemos, 20 y pico de años. Y su amiga Agustina Gandolfo le propone irse a vivir a Italia para cuidar a los hijos. Llegan a Italia, celebran un contrato, un contrato denominado BS2, que justamente es para personal doméstico. Lo celebran el 1 de septiembre del 2021. Primero de septiembre del 2021. Y el 21 de mayo del 2022, ¿cuánto tiempo? Seis meses antes de que comience el Mundial. Apenas un par de meses después de comenzado el contrato, se lo rescinden. Lo suspenden sin ninguna cláusula. A ver, para decirlo pronto y claro, la echan. ¿Qué pasa? En mayo del 2022, a ella la internan. A Milagros la internan con un cáncer fulminante. Pobres. Esperá, repasemos nuevamente las fechas, Diego. Entonces, ¿se mudan a Italia? Si no es Italia, invitada por su amiga Agustina, el 1 de septiembre del 2021, la contratan como babysitter. Bien. De Nina, de la hija. Sí, de la hija. Con contrato escrito, todo. La contratan, un contrato BS2, que es específico para personal doméstico. Sí, todo legal, todo perfecto. Hasta ahí, impecable. Todo muy bien, incluso en algún primer momento, esto no ha salido de ningún lado, si había corrido la bola de que no había contrato, que ya estaba negro. No, el contrato estaba, el contrato BS2. ¿Qué pasa? En el medio, Milagros se enferma. Tiene un cáncer muy grave. Milagros falleció el 5 de enero de este año. Y se enferma y está, lógicamente, ausente. Va directo de la casa de Lautaro Martínez al hospital. La despiden, ¿en qué fecha, Diego? 21 de mayo del 2022. Perdón, ese día, me corrijo, 21 de mayo es internada, Milagros. En julio, la echan. Dos meses después de la internación, la echan. Menos de dos meses después. La echan, pero la echan... Es un contrato. Es como difícil de entender cómo es que... Dan de baja el contrato. Dan de baja el contrato. Ahora, hay reglamentaciones, como las hay en la Argentina, también las hay en Italia, para estos casos específicos. Entonces, la sentencia de hoy condena a Lautaro Martínez porque la echó antes de tiempo. Le quebró el contrato antes de tiempo porque en casos de enfermedades como el cáncer, enfermedades graves, tiene que cumplir con un periodo mínimo de espera. Y acá está la cuestión que yo diría moral, por la cual no es condenado, porque la cifra es irrisoria. Son unos miles de euros que debe pagar Mariano Martínez en concepto... Lautaro Martínez. Lautaro, perdón. Sí, sí, sí. Esto está, pero salpica, empaña, mancha el honor de la familia, de alguna manera. ¿Qué argumenta en este escrito... A ver. Esta es la sentencia. ¿Qué argumenta Lautaro Martínez? Sí. Que él desconocía... De la enfermedad. Que la amiga de su mujer tenía cáncer. Que él no sabía que tenía una enfermedad. ¿Qué le dice la justicia en este escrito? No había manera de que usted no supiera porque esa chica salió de su casa en una ambulancia directo al hospital y nunca más regresó. Bueno, es realmente tristísima esta historia por todos lados que la mires. Ahora vamos un poco también a la versión de la familia de Lautaro Martínez. Hay un posteo que hace Lautaro y otro que hace la mujer de Lautaro Martínez. Sí, vamos a ir al posteo de Agustina Gandolfo porque acá comienzan algunas contradicciones con respecto a lo que estaba contando Diego recién. Diego decía que lo que cuenta Lautaro Martínez o la familia Martínez es que desconocían la enfermedad de Milagros. Ahora, fíjate, vamos a compartir este posteo que sube Agustina. Dice así, mirá. Decidí guardar silencio por mucho tiempo por respeto a una familia que jamás lo tuvo con nosotros. Pero no voy a permitir que ensucien a la mía. Asumimos a una persona que ya estaba enferma. Atención con esa frase. Asumimos una persona que ya estaba enferma. Acá se contradice con lo que Diego contaba, que ellos dicen que no sabían de la enfermedad. De la justicia, dijeron una cosa y en el posteo otra. A ver, seguimos. Amiga de toda la vida, dice Agustina. Hasta que lamentablemente no pudo trabajar más porque su enfermedad no se lo permitió. Después de hacer mucho por ella y su familia, desde hacernos cargo de sus pasajes para que vengan, ayudar a encontrar camas en el hospital cuando estaba colapsado, ayudar con su tratamiento, con el alojamiento de su familia, a la cual tuvimos que convencer, y lo pone en mayúsculas, para que vengan a cuidar a su hija que estaba muriendo. Después de darlo todo, esperaron a que su hija esté por morir y que no esté lúcida para intentar sacarnos dinero y aprovecharse de la situación. No solo eso, sino que después de su muerte, siguieron insistiendo y le salió muy mal. No podía ir de otra forma. Ahora, después de que salga la sentencia donde no pudieron sacar ni un euro porque no correspondía, porque nuestra ayuda, gran ayuda, se la dimos a ella cuando tuvimos que hacerlo, sacan esto para intentar ensuciarnos, se pregunta Agustina. ¿Qué clase de persona hay que ser para intentar aprovecharse de la muerte de un hijo para sacar plata? Asco, familia, Lizola, Lembo, a trabajar. Durísimo, durísimo, ¿eh? ¡Gracias! Gracias por ver el video.